El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el que aborda el tema migratorio con un enfoque distinto al que se había concebido y aplicado en los últimos tiempos. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal afirmó que ese gobierno reconoce lo que significan los mexicanos en todo sentido, pues se trata de a una fuerza productiva de primera para la economía de Estados Unidos, de los mejores trabajadores del mundo. Ebrard presenta 10 acciones de apoyo a mexicanos en Estados Unidos Estamos actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos, vamos a seguir haciéndolo de esa manera porque queremos que se respete nuestra soberanía, hay condiciones muy favorables para que se garanticen los derechos humanos, se proteja a migrantes y se les dé reconocimiento a nuestros paisanos. López Obrador dijo que el gobierno federal trabaja con programas como Sembrando Vida, para que los mexicanos tengan empleos en el país y que haya cooperación para el desarrollo, a fin de que la migración sea opcional y no forzada ni obligatoria. ¡Suscríbete al canal!